Bueno, estamos aquí reunidos en el marco de la séptima semana del Seminario Cambio y Dinámicas Sociales Emergentes en América Latina, que es un seminario que durante este año hemos estado desarrollando aquí en la División de Ciencias Sociales y que, bueno, la idea es traerles invitados, profesores visitantes, destacada trayectoria, principalmente los temas que de alguna manera andamos trabajando varios de los profesores en esta división. En esta ocasión tenemos la visita del doctor Estaban Castro, de la Universidad de Newcastle, en Inglaterra. Bueno, yo te lo presentaré más formalmente, está en la mesa para presentar los libros que hoy presentamos, igual que el doctor Mario López de Vitezo, de la Universidad Jesuita de Guadalajara, en la Universidad Iberoamericana. Está la doctora María Luisa Torregrosa, de las Escrituras de la Universidad Iberoamericana de Ciencias Sociales, la doctora Lourdes Amaya, de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana de Guadalajara. Y más hoy en la mañana tuvimos un poro acerca del tema agua y desarrollo. Ellos son investigadores destacados en el ámbito nacional e internacional en ese tema. Y en ese marco es que estamos presentando el libro La crisis multidimensional del agua en la Ciudad de León a la Juana, que coordinó el doctor Daniel Taile Zamora, profesor de la Universidad. Bueno, es importante que ustedes conozcan lo que estamos haciendo, lo que estamos trabajando, y bueno, qué bien, qué mejor que entre ustedes, los alumnos, de aquí, de la división. La dinámica, perdón, la presentación del libro por parte de nuestros invitados, en este caso el doctor Están Castro y el doctor Número López, de quienes leeré brevemente una introducción a partir de su currículum. Primero le daremos la voz al doctor Mario Edgar López, él es licenciado en asuntos internacionales, profesor de la Universidad de la Universidad de México, en la Universidad de México, en la Universidad de México, por el ITESO, en sus líneas y sus estudios vasos sobre procesos políticos y democracia, gestión ambiental y gestión sustentable del agua trabaja en temas de geopolítica del medio ambiente pero hoy no estoy sin especialista en la zona completa del mundo de integración regional actualmente es el primer programa de geopolítica y del área de investigación del interés entonces le daré la voz primero a Mario muchas gracias muchas gracias jóvenes gracias a Alex otra vez, a Daniel bueno entre todo una felicitación a Daniel por el esfuerzo de este libro que ha sido para mi un gusto leer lo vamos a presentar ahora en Guadalajara el jueves en la casa de Iteso Clavijero y pues platicando con Alex y con Daniel yo quisiera hacerles un pequeño contexto en el que se va a suscribir la presentación que vamos a tener de este libro y el doctor Esteban Castro abordará más de lleno los textos pero si quiero hacerles un contexto porque el ritmo digamos que se está viviendo en Jalisco respecto a la construcción de la prensa de Zapotillo que es uno de los contextos en donde se integra este libro lo noto muy distinto a lo que está sucediendo en León y quiero traerles algunas informaciones que nos ayuden como a entender qué es lo que está pasando la prensa de Zapotillo ustedes saben está ubicada en la cuenta del río Verde un río que está ubicado en Jalisco quizá el único río relativamente limpio que hay en Jalisco y digo relativamente limpio porque sin duda el río Verde también tiene una alta contaminación pero nada comparado al río Lerma que tenemos allá a la entrada del río Lerma al lago de Chapala y el Santiago sobre todo el río Santiago que es uno de los más contaminados de México quizás de todo el mundo esta presa está en territorio palisciense y ha ido causando cada vez más una movilización social y una movilización también académica crítica de lo que va a significar para nosotros en Jalisco la construcción de esta presa y veo que en León apenas se repercute el asunto pero yo les traigo noticias de por allá y también como veo muy felices a Daniel y a Alex ahora que van a dar la cara les comento que hemos convocado a muchos grupos sociales y académicos de la región y de la ciudad que se encontraron muy interesados en la presentación de este libro porque en la historia que hemos tenido de resistencias en torno a la construcción de la presa de Zapotillo es la primera vez que académicos de la Universidad de Guanajuato van a presentar a Luce hemos tenido algunas manifestaciones de nuestros amigos de Alex y de Daniel pero es la primera vez que se va a presentar una visión crítica desde la ciudad de León y eso nos parece muy importante en el proceso ¿dónde se inscribe el proceso de tensión social, de conflictividad que se está dando en Jalisco? el primer antecedente son ocho años de resistencia que han tenido la población de Temacapulín en los altos de Jalisco ¿cuántos saben de Temacapulín? ¿qué es? bueno, Temacapulín es uno de los pueblos que va a ser negado por la construcción de la presa de Zapotillo junto con otros dos pueblados más que se llaman Cacico y Palmarejo van a ser inundados por la presa son pueblos pequeños pero que tienen una tradición muy importante histórica digamos en Jalisco con algunas iglesias prácticamente antiguas y una vida comunitaria ligada a la migración estadounidense de la migración jalisciense de los Estados Unidos y cuando supieron que se iba a inundar su poblado pues hace ocho años comenzaron una lucha de resistencia muy importante esta lucha de resistencia ha incluido que en Temacapulín se hayan hecho eventos tan importantes como eventos del International Rivers y otros eventos como el Tribunal Permanente de los Pueblos que el año pasado hace una acusación digamos al Estado mexicano sobre esta política de la construcción de presas Temacapulín también ha logrado algunos de sus pobladores han metido recursos ilegales que han hecho que la Suprema Corte de Justicia atraiga el caso del Zapotillo a través de la resistencia de este poblado y ha frenado la presa en este momento está frenada en una altura de 80 metros el proyecto original tiene una altura de 105 metros y está pensando en un área muy grande de este territorio entonces esta lucha social ha sido una de las más serimáticas por todos lados llevo yo a congresos en diversas partes de América Latina y también en Europa el caso del Temacapulín es conocido de la resistencia de este pequeño poblado de Temacapulín que ha hecho una resistencia muy digna pacífica y legada pero el año antepasado comenzaron a moverse también varios de los sectores de los altos de Jalisco ustedes tienen una relación muy importante con San Juan de los Lagos ¿es correcto? una relación muy cercana con San Juan pues resulta que a través de algunos estudios académicos entre otros hechos por mi universidad y también por la universidad de Guadalajara la gente de los altos empezó a enterarse sobre todo los empresarios de los altos los ganaderos los agricultores los agricultores comenzaron a enterarse de lo que podía ser el impacto social ambiental de la prensa de Zapotillo sobre el agua de los altos de Jalisco ¿no? en pocas palabras digo no quiero hacer mucho quiero adelantar porque quiero comentarle otras cosas más el asunto lo que nosotros sacamos en nuestros estudios y los estudios de la Universidad de Guadalajara es que la cuenta del Río Verde no tiene agua suficiente para repartir a León no hay agua los datos del RECDA bajados a escalas muchos más manejables de la cuenca nos revelan que la cuenca está absolutamente estresada depende del agua de lluvia hay una sobreexplotación de los acuíferos y el proyecto de trasvase del agua en la ciudad de León pues se va a generar una disputa entre las ciudades de los altos de Jalisco incluyendo también la ciudad de Guadalajara y la propia ciudad de León entonces esto ha originado un movimiento social en los altos bastante importante que ha ido creciendo bueno el asunto de esta presión social que se ha dado en Jalisco y lo comentamos con Alex es muy interesante que no se haya desbordado porque a mi me parece que el gobierno del estado de Jalisco ha tratado de contener el conflicto y más o menos me parece que lo ha logrado mantener en términos muy locales hasta la fecha a diferencia del acueducto 4 de Monterrey por ejemplo o el asunto del acueducto en dependencia de los yaquis que ustedes seguramente están enterados del asunto que han tenido un nivel de repercusión nacional el asunto del acueducto Zapotillo León todavía no llega a ese alcance porque se han presentado una serie de factores sociales y de movimientos que me parece que lo mantienen todavía encerrado en una especie de burbuja en Jalisco pero veo esta burbuja a punto de reventar la burbuja ¿cuáles han sido estos factores? les digo por eso es muy importante la presentación de este libro para nosotros en la ciudad de Guadalajara y ahorita voy a explicar un poco por qué bueno el año pasado debido a la presión que ejercimos las universidades y la gente de los altos de Jalisco el gobernador del estado de Jalisco formó algo que se llama el observatorio ciudadano para la gestión del agua para el estado de Jalisco donde juntó a 20 instituciones de esas 20 instituciones tenemos cuatro instituciones que son académicas tenemos instituciones empresariales que están alrededor de este observatorio del agua tenemos unas tres organizaciones sociales incluyendo usuarios urbanos y tenemos a la diócesis de San Juan de los Lagos dentro de este observatorio ciudadano que es el observatorio ciudadano para la gestión del agua encabezado por una organización de los altos de Jalisco que se llama Conredes y por la Universidad de Guadalajara por un lado en el Comité Ejecutivo y por otro lado queda el ITESO que es la Universidad Jesuita también como parte del Comité Ejecutivo las primeras recomendaciones que hicimos son recomendaciones técnicas y científicas van en este tema y se las quiero leer rápidamente el 22 de agosto del año pasado recomendamos denunciar los distintos mecanismos que ha utilizado tanto la Conagua como la Comisión Estatal del Agua para negar al observatorio la entrega de información pública sobre la construcción de la presa de Zapotillo y sus impactos en la región de Los Altos violando diversas legislaciones nacionales e internacionales les comento esto porque lo que ha sucedido es que la Conagua se ha negado a darles información sobre la construcción de la presa de Zapotillo precisamente porque hay una serie de intereses muy importantes detrás de la presa de Zapotillo hay empresas multinacionales particularmente la empresa española Avengoa pero hay otras empresas donde participan los grandes magnates mundiales como George Soros el propio Carlos Slim la gente está detrás de esto Bill Gates también tiene un par de acciones en la construcción de la presa de Zapotillo y como sucede en la construcción de grandes obras hidráulicas un proyecto que se anunció que valdría unos 3 mil millones de pesos ahora va por los 12 mil millones de pesos es un gran negocio pero le pusieron esta cuña que es el observatorio ciudadano y el observatorio además ha solicitado que el gobierno le ha estado realísimo ordenamiento hídrico de la cuenca del río verde a una escala a unos 50 mil conforme a una metodología que pide la Semarnat que nos daría realmente el balance hídrico de la región nuestros estudios previos llegan a una conclusión muy clara no hay agua para repartir y eso nos va a llegar a afectar a ustedes y a nosotros tenemos que entrar en un diálogo grande importante sobre qué va a pasar con la presa de Zapotillo hemos solicitado también que se realice una auditoría técnica a la manifestación de impacto ambiental del proyecto de la presa porque la manifestación del impacto ambiental está mal hecha y como también empezamos a recibir presiones como parte del observatorio pues pedimos en estas observaciones primeras que se nos garantice el libre tránsito y la protección de los miembros del observatorio y una de las observaciones es que en base a los estudios de cambio climático hechos por la UDG y estudios de impacto socioambiental hechos por el ITESO de la Universidad Jesuita se pronuncia una escasez de agua en la región de Los Altos lo cual cambia radicalmente el escenario para la construcción de la presa y recomendamos que no haya ningún trasvase el 8 de octubre nos movimos también y estuvimos analizando la parte social de la construcción de la presa zapotiva y sacamos tres conclusiones que se las comparto primero vemos que es evidente que existen violaciones comprobadas a los derechos humanos contra los pobladores afectados directos por las obras de la construcción esto no solo lo decimos nosotros en el observatorio sino lo dice la Suprema Corte de Justicia por eso trae el caso la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos hay un proceso violatorio de los derechos humanos sistemático en todo el proceso que lo estamos documentando y lo estamos enviando incluso a la Suprema Corte porque hemos ligado la actividad del observatorio a la Suprema Corte y estamos informando a la Suprema Corte dándole todos estos insumos la segunda y esto les interesa mucho yo creo hay un incuestionable clamor social en los saltos de Jalisco debido a la construcción de la obra que requiere una urgente atención de parte del gobierno de Jalisco hace 22 días hubo una manifestación de 500 personas por las calles de San Juan reclamando que no haya trasvase hacia la ciudad de León entonces hay unas manifestaciones que son inusitadas porque el tejido social de los saltos de Jalisco no está acostumbrado a la manifestación la única digamos guerra histórica en la que han participado no han participado en los procesos como la guerra de independencia esa región tampoco en la revolución pero si tienen su guerra cristera y ustedes la conocen toda esta zona ha tenido la guerra cristera y de hecho promovamos con algún compañero de el ITESO que decía creo que el libro que vamos a escribir pronto se va a llamar de la guerra cristera a la guerra por el agua en los saltos de Jalisco porque ha comenzado una movilización muy importante de sectores lecheos de los sectores agricultores ustedes saben que la principal reproducción de huevo del país se encuentra en los saltos de Jalisco y también en América Latina son grandes proveedores de huevo del país la proteína animal una gran parte según algunos datos el 30% de la proteína animal que se consume en México se produce en los saltos y una cosa también clave es que la iglesia de San Juan de los Lagos ha hecho una manifestación una carta pública al gobernador del estado de Jalisco cuestionándole su protección a la soberanía de los jalicienes diciendo bueno dónde está la soberanía o sea si la Conagua puede hacer todo lo que quiera aquí entonces por qué existen acuerdos previos y por qué el gobierno de Jalisco no se mete en esos acuerdos previos para frenar esta situación estamos hablando de que es una iglesia una de las más importantes de América Latina ustedes saben que la diócesis de San Juan fue visitada por el Papa Juan Pablo II y es una de las diócesis que ofrece más sacerdotes en México y se está manifestando no solamente digamos a través de los jerarcas de la iglesia sino a través de todo el grupo de sacerdotes de la región entonces lo que tenemos es un clamor social que va avanzando en los saltos de Jalisco sumado a la violatoria de derechos humanos sumado al asunto de de la intervención de la Suprema Corte de Justicia de tal manera que de las recomendaciones sociales que nosotros hicimos recomendamos la atención integral inmediata con la mayor prioridad de parte del gobierno de Estado de Jalisco con pleno respeto de los derechos humanos la atención de estos conflictos en un marco de protocolos internacionales para la cultura de paz se recomienda elevar el estándar de gestión de la región de la resolución del conflicto se recomienda que se reconozca que no se han seguido los protocolos internacionales sobre el asunto de desplazamientos y la construcción y sobre todo sobre la consulta pública que se debió haber hecho a los habitantes de los artes de Jalisco y bueno en respuesta a esto hay dos actores que no he mencionado pero que han estado como muy enojados por lo que ha venido sucediendo uno es la CONAGUA la Comisión Nacional del Agua que ha cuestionado duramente al Observatorio Ciudad del Agua y a todos los movimientos sociales como el de Temaca y otros que históricamente han defendido el asunto del agua la CONAGUA nos ha como descartado digamos en diversos foros ha dicho no el observatorio no entiende cuando dentro del observatorio pues tenemos instituciones de mucho peso regional como la Universidad de Guadalajara pero también lo ha hecho la Comisión Estatal del Agua como no logramos tener diálogos con ellos el gobierno del estado de Jalisco puso a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos y Ordenamiento Territorial a la Secretaria que es una un antiguo ambientalista de Jalisco la directora la secretaria la puso como parte digamos la interlocutora del observatorio en ese contexto de interlocución que subió el nivel y que nos permitió dialogar un poco más yo creo que el gobierno ha ido como entendiendo un poco que este este problema los va a rebasar pronto y que no pueden hacerle caso a la Comisión Nacional del Agua ni a la Comisión Estatal del Agua como le han venido haciendo entonces hace en diciembre año pasado el gobierno del estado de Jalisco contrató los servicios de la ONU para que haga un balance hídrico de la región como una especie de árbitro digamos así es una oficina que se llama la ONOPS una oficina de atención a servicios para que haga el balance hídrico entonces el gobernador ha aclarado que si la ONU determina que no hay agua para repartir entonces va a frenar de hecho ahorita ha frenado toda la construcción del acueducto en el territorio caliciense en lo que la Organización de Naciones Unidas da un punto de vista técnico científico con datos nuevos una cosa importante en este sentido es que la ONU está proponiendo hacer datos alternativos a los que tiene la Comisión Nacional del Agua y en los que ha basado la construcción de la presa y datos alternativos de la Comisión Estatal son los mismos bueno en este contexto problemático allá se inscribe la presentación del libro y cuando yo leía el libro decía estoy leyendo lo que está subiendo en Guadalajara es exactamente lo mismo y descubro un modelo me gusta hacer una metáfora que a lo mejor ilustra de lo que estamos hablando y creo que el libro lo ilustra muy bien y la verdad felicito lo que han logrado los investigadores de la Universidad de Guanajuato y otros colaboradores porque lo que tenemos aquí es como si ustedes tuvieran una casa y la casa necesita agua pero tienen un tinaco de cierto tamaño una cisterna de un tinaco de cierto tamaño entonces dicen ¿cómo le hacemos para que tenga esta casa el agua que se necesita? entonces se empieza a analizar la casa y la casa tiene un alto porcentaje de sus tuberías quebradas tienen muchas fugas ascienden entre 35 y 50% de fugas en algunas regiones hasta el 50% de la casa además los dispositivos que tiene la casa no son ahorradores los excusados gastan 16 litros de agua en cada descarga no tenemos dispositivos ahorradores en los baños en las duchas regamos el jardín con la manguera la casa tiene un techo muy grande cuando cae la lluvia puede captar volúmenes muy importantes de agua pero las dejamos escurrir por un tubo donde se revuelve con aguas negras no se reutiliza el agua de la lavadora ni el agua como se llama de algunos otros usos como la propia agua del agua de baño no se reutiliza para regar jardines ni para tratear el piso por si esto fuera poco los más pudientes de la casa se bañan con las llaves abiertas al lavarse los dientes dejan abierta la llave y entonces ante este desastre administrativo de la casa lo que se le ocurre a la conagua es decir para que esta casa tenga más agua tenemos que tener un tinaco más grande aquí se ilustran dos paradigmas de visión uno que es integral creo que por un lado estamos los que ponemos el énfasis en la buena administración de la casa y los que ponemos el énfasis los que ponen el énfasis en construir tinacos claro si está uno en el negocio de construir tinacos le va a a uno interesar construir tinacos estos construyen tinacos se dedican a eso y por eso sus relaciones son tinacos más grandes para meternos luego a un sistema enfermo y quebrado y que se desperdicie el agua en aras del negocio de los tinacos cuando yo no leí el libro dije es lo mismo o sea tanto la construcción de la prensa de Zapotillo dirigida hacia León como dirigida hacia los altos de Jalisco y Guadalajara es no poner énfasis en un sistema que podría ser mucho más integral y un sistema administrativo de este tipo si nos podría garantizar agua para muchos años si ordenamos la casa si empezamos a reparar las fugas si empezamos a meter una política de incentivos de dispositivos ahorradores hay una multitud de soluciones la captación de agua de lluvia no necesitaríamos esta presa y esto es algo que nosotros concluimos en Guadalajara y no tendríamos que estar yo no tendría por qué estar aquí hablándoles de que en Jalisco se está presentando una reacción social importante que les va a tocar en algún momento entonces yo les platico así en términos generales el contexto por eso ahora que Daniel y Alex vayan con nosotros a Clarijero pues creo que vamos a tener un diálogo muy importante y propositivo porque me parece que lo único que podemos ponerle por enfrente a los que construyen Tinaco si es algo que yo creo es el conocimiento o sea tenemos que ponerles conocimiento 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 esperando que el conocimiento esto que nosotros a lo que nos dedicamos nosotros a los que estudiamos esto esperando que el conocimiento haga que se vayan o haga que transformen su posición y también en ese conocimiento se trata de un conocimiento que nos traiga resolución de conflictos efectiva en una cultura de paz real y que no confronte a las poblaciones y que no confronten el discurso social sino que hagamos que la mala administración del agua en el país asuma su responsabilidad entonces por eso yo celebro esta discusión en donde nos hermanamos la Universidad de Guanajuato la Universidad de Jesuita en Guadalajara pero también la Universidad de Guadalajara allá nos hermanamos en una visión de gestión de una gestión más noble del agua más inteligente del agua es una gestión más integrada realmente que reconozca esta integración yo creo que tenemos que construir ese hermanamiento cada vez más para que este conflicto al que nos han inducido y como les digo ya se están viendo sus connotaciones pueda encontrar un caos mejor y yo creo que este libro contribuye a este propósito muchas gracias aplausos 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 bueno me voy a dar la vez ahora el que es Juan Castro él es catedrático en sociología de la Universidad de Bío Castro de Inglaterra tiene una experiencia maneja una red internacional que es de este lado que es parte de los profesores y que van a escuchar sus palabras bueno muchas gracias por la invitación por una parte por la primera visita a León de la Universidad de Bona Cuarta no había había pasado cerquita pero no había venido por aquí y es un placer muy grande conocer su región y también poder compartir aquí este evento relacionado con la presentación del libro sobre el cual voy a hacer algunos comentarios ahora el libro entra muy en el marco de lo que yo vengo trabajando también vengo trabajando el tema de la ecología política no es lo único que hago pero creo que como lo refleja el libro claramente la ecología política es uno de los marcos interdisciplinarios eso es lo primero que hay que decir la ecología política es realmente un campo interdisciplinario y voy a hablar un poquito de eso en este momento entonces este es un libro obviamente conociendo el año pasado tuve la ocasión de estar dos meses en la región no aquí en Guanajuato pero cerquita por Jalisco por Las Calientes por Michoacán me faltó Guanajuato y lo que había leído lo pude ahora ver y escuchar de las bocas de los actores locales la gran conflictividad que existe en torno al agua y a problemas relacionados sea por la falta de agua la escasez la contaminación y muchas otras cuestiones pues sin duda un libro de estas características es un aporte muy importante al debate local y regional y también permite que quienes somos de afuera podamos tener una visión un poquito más acabada de algunas de las cuestiones que si no sería muy difícil poder conocer con algunos datos con alguna información sobre las cuestiones que están teniendo lugar en la región hay algo importante que plantea Daniel entre la introducción y el primer capítulo que es el tema de la relación entre la ecología de la economía ecológica y la economía más convencional que se ha dedicado a los temas ambientales yo asumo que muchos de los que están aquí no están solo porque son estudiantes de Daniel sino que estos temas también por vivir en esta región les interesan esta es una temática no, lo digo porque ustedes viven en una región donde es muy difícil realmente no prestarle atención a las problemáticas ambientales realmente el futuro de su región y el futuro de ustedes mismos están muy conectados con lo que está pasando con el ambiente Daniel correctamente señala en uno de los pasajes que aunque quizás hay que ponerlo en colores más grises pero es correcto psicotomizarlo en un momento hay una economía ambiental que es enteramente compatible con lo que está pasando porque tiende a justificar que lo que está pasando tiene que pasar porque se le debe dar atención al crecimiento económico y a la producción y por lo tanto yo diría que es injusto decir solo la economía ambiental hay economistas ambientales que se han ido moviendo de esas posiciones pero es cierto que hay toda una tradición de la economía que muy duramente defiende los impactos ambientales como prácticamente algo necesario que no se puede evitar este es un argumento muy poderoso y dominante que existe y es cierto que entonces dentro de la economía ambiental por ejemplo este argumento se ha hecho la economía la economía ecológica y la economía política realmente tiene una posición muy crítica de esta posición que es una posición dominante a veces no explícita a veces va a ser muy difícil leer eso explícitamente pero está implícito en muchas de las políticas hay una cuestión que si cabe señalar por ejemplo en la página 28 se menciona que hay una cierta contradicción entre el ambientalismo y el crecimiento económico en el sentido de que los ambientalistas y los movimientos ambientalistas en principio serían una línea de oposición digamos al crecimiento capitalista o a la producción capitalista que es la que está por detrás de todos estos problemas de los que estamos hablando yo creo que ahí hay un elemento que hay que corregir porque hay algunos grupos y algunas áreas del ambientalismo que no solo no son incompatibles con el capitalismo sino que incluso están sirviendo para justificarlos y hay por ejemplo incluso secciones de los partidos verdes que andan por ahí por el mundo como en Alemania el partido verde tiene tres o cuatro líneas que terminan justificando el tema del avance de la producción capitalista y sin paro parece mentira pero esto también ocurre entonces no todos los ambientalismos tienen el mismo color no es cierto que o sea de noche todos los gatos son paros pero de noche si los vemos a la luz del día empiezan a aparecer sus colores y creo que esto es importante porque esos son engaños que pueden llevarnos a problemas cuando estamos debatiendo algo muy concreto en una región como puede ser el trasvase del río uno se puede encontrar allí con posiciones que uno no se esperaba un concepto muy importante que se plantea en varios de los capítulos del libro uno de los que lo trata es Federico Aildena es el tema de la escasez manufacturada este es un viejo tema de las ciencias sociales precisamente como dije antes ya Marx se lo planteó a Marcus es un error decir que porque la población crece más rápido va a llegar a una catástrofe la escasez es manufacturada es un tema que también se ha aplicado a los estudios del arte el famoso economista Marti Acer premio Nobel de Economía lo planteó en sus estudios sobre el arte y algunos lo hemos aplicado al tema del agua como una analogía este tema es muy importante y si es uno de los aportes de la ecología política de la economía económica explicar cómo la escasez no es algo natural sino que se produce socialmente el problema con esto es que es fácil decirlo y de hecho se ha convertido a veces en una cuestión de sentido común demostrarlo es otra cuestión hay que demostrar cómo se produce la escasez y creo que en ese sentido y no sólo la escasez la crisis misma porque la escasez es parte de la crisis y creo que en ese sentido del libro tiene muy buenas contribuciones como apuntes pero en algunos casos ya con datos para poder entender cómo es que se genera una crisis ecológica no viene de la nada no surgió por el descuido de la gente que tira basura en el río también eso es un factor pero por supuesto que no es ese el factor principal pero entonces la pregunta es cuando decimos que hay una realidad social construida ese es otro de los conceptos que tenemos en la ecología política la construcción social de realidades socionaturales pero hay que explicar cómo se construye y en ese sentido me parece que hay varios capítulos que lo plantean muy interesantemente el capítulo de Aguilera Aguilera Klein tiene una ventaja adicional Aguilera Klein es de las Islas Canarias español canario él es un economista ecológico y además es un miembro de la Fundación Nueva Cultura del Agua que se menciona mucho en el libro Aguilera Klein es ciertamente un economista crítico y conociendo la experiencia de ellos aquí en España yo creo que es muy importante traerla y que haya sido Aguilera Klein que lo trajo podría haber otros pero ¿por qué digo esto? España es un país del que podemos aprender mucho no solo porque fue el que nos colonizó y del cual hemos heredado tantas cosas malas y buenas como decía Neruda ¿no? se llevaron el oro y nos dejaron el oro ¿no? es bueno y malo pero España sigue siendo una fuente de elecciones y el tema del agua es uno de ellos por ejemplo se ha dicho que el agua en España ha sido fuente de más conflictos jurídicos que la tierra para que tengan una idea histórica y España tiene el número de represas por cabeza más alto del planeta o sea nos quejamos de una represa que se está construyendo aquí España es el país del mundo con más represas por persona ustedes tienen mucha experiencia y lo que refleja el capítulo de Aguilera es algo fascinante que desmitifica varias cosas la fundación nueva cultura del agua que como digo figura prominentemente en el libro un poco surge para oponerse a la política hídrica del presidente Aznar del partido popular que quería imponer una nueva política de grandes trasvases cientos de trasvases docenas de nuevas represas y muchas otras cosas y ahí se forma un grupo de profesores de universidad que interesantemente se forman porque la gente los viene a buscar la gente que ve que le van a inundar sus pueblitos va y golpea la puerta de la universidad y dice señores profesores necesitamos ayuda para confrontar esta ley que nos quiere imponer el gobierno del partido popular y los profesores responden y dicen vamos a organizarnos para luchar contra esa ley y contribuir a la lucha de la gente la que estaba luchando era la gente no eran los profesores pero los profesores dijeron vamos a ayudar entonces ahí surge esa noción pero Aguilera Kling desmitifica unas cuantas cosas la primera de ellas es que en realidad la política que había que confrontar la había iniciado el partido socialista muchos años antes el partido popular de derecha simplemente se montó en la política que había contado ya el partido socialista un partido supuestamente de izquierda creo que esa es una desmitificación importante que muestra el tema de la política allí porque después que se basa aunque el presidente Zapatero cuando vuelven los socialistas al poder decide frenar algunos trasvases y algunas obras al final termina siendo casi todo lo que estaba en el plan de Estado mostrando que al final el color del partido político tenía poco que ver con la política hídrica a la que había que oponerse y creo que esa es una lección una doble lección muy importante para América Latina yo creo que no hay que copiar ni tratar de trasladar experiencias como las de España o mejor dicho de la península ibérica porque esta fundación está en España y Portugal nunca hay que tratar de copiar o decir esto es lo que necesitamos lo que hay que hacer es aprender de esas lecciones y ver cómo las podemos adaptar o qué ideas podemos tomar y ahí yo mencioné dos que son importantes la primera es la desvinculación de estos procesos con respecto por ejemplo a las ideologías políticas y eso en América Latina hoy está muy claro no podemos pensar que porque quizás ven un gobierno progresista a León bueno a Guanajuato va a cambiar la política o que venga a Jalisco no es necesariamente así es tremendo tener que reconocer que la política que promueve esta profundización de un modelo destructivo del medio ambiente del agua y de las bases de la sociedad desgraciadamente también tiene lugar en manos de gobiernos que en teoría deberían estar haciendo todo lo contrario esto lo estamos viendo en toda América Latina y se ha visto también en México esa es una lección muy importante que creo que el capítulo de Aguilar nos trae y creo que vale la pena que ustedes lo lean por esa razón también por el tema de cómo se manufactura la crisis porque esa es otra lección que él trae en ese capítulo hay algunas otras cuestiones importantes por ejemplo en el capítulo de Alex creo que es muy importante el tema que él trae del rol de las instituciones yo soy menos optimista que él en términos de cuánto poder lograr las instituciones pero creo que son fundamentales estas instituciones creo que hay una tendencia en el debate que tenemos en relación a la crisis del agua en América Latina en general y creo que la región México y la región no están lucentes y que se empieza como a hacer una polarización entre aquellos que defienden un rol fuerte del Estado por supuesto estoy descartando aquí el problema de la privatización estoy pensando a nivel de instituciones y aquellos que promueven prácticamente lo que yo llamo un anarquismo libre debería ser una organización a nivel de las poblaciones o de las comunidades yo creo que ahí es donde el rol de las instituciones es fundamental no podemos prescindir cuando hablo de instituciones no me limito a las leyes yo también soy muy escéptico con respecto a lo que las leyes pueden lograr las leyes son importantes y deben estar allí pero no creo que una ley va a transformar una realidad es fundamental que esté una buena ley que pueda defender los derechos de la gente por ejemplo pero si las instituciones son importantes creo que el capítulo de Alex hace hincapié en estas cuestiones que son fundamentales él nos alerta sin embargo juntamente con el capítulo de los años creo que en ese sentido están muy parecidos en el argumento que por supuesto las instituciones son cooptadas por las élites obviamente ese es el problema y por lo tanto es donde las leyes aunque sean buenas terminan siendo aplicadas en beneficio de las élites eso no es novedad es un problema de lo que llamamos con mayúscula la política eso es la política por supuesto el estudio de la distribución del poder y el tema del agua es un ámbito fascinante para el estudio de esto creo que los capítulos de Alex y de Lozano que les invito a leer apuntan al estudio de estas cuestiones las instituciones son fundamentales una ley instituciones regulatorias pero instituciones regulatorias de corte público no tenemos tiempo para debatir esas cuestiones pero el tema regulatorio también es muy complejo creo que esos dos capítulos que además el segundo de ellos trae de nuevo el tema del zapotillo son muy importantes para este armónimo luego hay otro capítulo que a mí me parece fundamental que es el de Monroy Torres ya se habló Mario habló del tema una de las cuestiones más importantes que prácticamente a nivel internacional venimos sufriendo es el impacto de los problemas que tenemos con el agua y la salud humana y la salud ambiental más en general pero pongámonos antropocéntricos por un rato y hablemos de la salud humana es un tema fundamental la Organización Mundial de la Salud estima que entre algo así como dos tercios un cuarto y dos tercios de los problemas de salud se conectan con la forma en que gestionamos el ambiente y en particular el agua es un tema fundamental determinante en México todos lo saben no poder beber agua de la tornea es un símbolo de eso es peligroso sin embargo es muy curioso que tenemos una gran debilidad dentro de la academia quizás alguno de los que esté escuchando aquí termine trabajando el tema para profundizar y trabajar este tema involucrando los temas de salud de ecología y de política hay mucha debilidad en este aspecto hay quienes se concentran en el tema de salud entonces hacen sus estudios el impacto del agua en la salud humana las diarreas la mortalidad infantil pero la vinculación de este problema agua-salud y la cuestión que nos interesa en la ecología política es algo ausente creo que el capítulo que escribió Rebeca Monroy Torres aporta en ese sentido algo muy importante y señala uno de los caminos que deberían seguirse en nuestros estudios luego viene un capítulo a cargo de Pacheco Vega y Hernández Salva que es muy interesante es un abordaje muy diferente de la problemática pero ahí hablan de lo que ellos llaman los conflictos intratables tratando de aplicar una teoría que está en boga en ese sentido para el estudio de los conflictos es decir hay conflictos que uno sabe que mal o bien uno los podrá solucionar se podrá negociar hoy aparece el presidente Fox ahí en Milenio diciendo no se puede apagar la violencia con valos y más violencia algo así todos sabemos que hay conflictos que en principio se pueden solucionar pero hay una categoría de conflictos que ha llegado a ser denominada como intratables imagínense tener que aceptar que hay ciertos conflictos humanos que no tienen solución en principio o que parecen no tenerla bueno el caso del agua desgraciadamente es una de las áreas que nos presenta ese tipo de conflictos y curiosamente ellos también toman la presa del zapotillo como un ejemplo de lo que puede ser un conflicto intratable bueno lo que ellos hacen sin embargo es algo interesante que nos toca a ustedes porque lo que analizan es cuál es la percepción pública allá en Jalisco y acá en Guanajuato con respecto al proyecto del zapotillo y ellos encuentran que acá en Guanajuato hay mucha más percepción positiva y apoyo al proyecto o por lo menos no hay tanta resistencia mientras que en Jalisco hay mucha más resistencia y una percepción más negativa y en parte ellos lo aducen a la política de los gobiernos de cada uno de los estados mientras que en el estado de Guanajuato se ha ido promocionando yo estuve sacando fotos ahora de los carteles zapotillo agua para siempre el gobierno de Guanajuato ha estado muy activo en promover el proyecto como algo positivo y parece que ha tenido impacto en la opinión pública del estado en cambio en Jalisco por muchas razones no porque son más buenos pero el gobierno estatal ha tenido una visión más crítica con respecto al proyecto y eso se ha reflejado según los autores en una opinión pública también menos favorable más crítica del proyecto bueno esos estudios que son estudios basados en la prensa etcétera deben ser tomados como decimos ayer en Inglaterra con un poquito de sal hay que tomarlos con cuidado porque hay que hacer estudios más profundos pero son un buen llamado de atención a cómo se puede manipular la opinión pública quizás mucha de la gente que está opinando que el proyecto será bueno para Guanajuato si se le pregunta no sabe mucho de ese proyecto ni de su impacto y sin embargo está promoviendo una opinión pública favorable a una política de estado que puede tener grandes consecuencias creo que en ese sentido el capítulo de ellos es muy interesante y finalmente el libro lo cierra David Balkin que hace un análisis más político más genérico del tema él trata de aplicar también la visión de bloques de poder se basa un poco en el concepto de bloque histórico de Gramsci para pensar cómo el poder sobre el agua se puede pensar a partir de estas especies de constelación de poder que se tienden a formar en las sociedades entre actores de poder importantes y él trata de analizar lo que está pasando en la región a partir de allí él también vuelve a la experiencia de la nueva cultura del agua para señalar algo que sí yo creo que es importante una de las cuestiones que se discute en poco y que aparecen con mucha claridad en este libro es el principio de los valga la redundancia principios y valores que asociamos muchas veces cuando hablamos de política no solo del agua política pública política de salud política de infraestructura o política del agua normalmente no hablamos de principios o de valores porque estamos hablando como de cosas muy prácticas hay que hacer un canal hay que hacer una carretera cuánto cuesta dónde la hacemos a quién le va a molestar que la hagamos cómo arreglamos al que le molesta algo concreto pragmático y nos olvidamos de los principios eso lo rescata Váginay y ese sí es un debate interesante de la nueva cultura del agua donde aparece el problema de los principios ¿cómo manejamos el agua? tenemos tanta agua ¿cuáles son los principios que vamos a tener como sociedad para manejar esa agua que tenemos? se rescatan temas que incluso estaban aquí en la colonia por ejemplo no toda el agua es igual hay un agua que hay que destinar para garantizar la reproducción de la vida y esa agua no puede estar nunca en manos del mercado esa agua se la llama agua vida es el agua que necesitamos todos los seres vivos para reproducirlos y por lo tanto no puede estar en el mercado no es lo mismo que el agua del señor que quiere poner una cancha de golf ahí afuera que es legítimo que tenga su cancha de golf algunos les gusta el golf ¿está bien? pero esa agua que hace falta para tener una linda cancha de golf no puede ser gestionada gobernada con el mismo principio que el agua que los seres vivos necesitamos para nuestra reproducción o el agua de la cerveza es legítimo que comemos cerveza pero es otra cosa el principio es diferente y eso uno no lo ve Barkey correctamente dice uno no ve ningún debate de eso en México que no tengamos eso en un país como México llama la atención por muchas razones a mí como extranjero pero que he estudiado en México y he vivido en México me llama la atención por muchas razones primero porque obviamente México ha sido históricamente un país donde el agua en gran parte del territorio ha sido un problema está muy desigualmente distribuida etcétera pero además México ha sido pionero en estos temas México en América Latina es uno de los países que ha tenido las primeras instituciones ahí con Alex del agua las instituciones mexicanas del agua son pioneras en América Latina poco después de la revolución entonces se crearon instituciones importantes del agua en este país eso a mí me permite ser más optimista que Daniel que hoy expresó que era muy pesimista porque digo las condiciones en México están y creo que la movilización de la gente contra políticas que son claramente negativas para el país sobre todo para su población muestra que hay una efervescencia social importante y que hay ciertos principios que aunque no estén explícitos o la gente no los pueda mencionar están digamos internalizados en ciertos grupos de la población quizás en grupos muy amplios de la población eso a mí por lo menos me da esperanza y yo creo entonces para cerrar en los debates que trae el libro que ha editado Daniel con sus colegas es una contribución muy muy importante sobre todo porque sin este tipo de materiales es muy difícil poder generar la toma de conciencia hablábamos de los jóvenes hoy en la mañana en nuestra reunión que es necesaria para que no les caigan políticas o decisiones tomadas desde arriba y que ustedes por ejemplo no sepan cómo responder este tipo de trabajo precisamente es material para el pensamiento y que también los va a provocar quizás algunos a buscar más información de algunos temas y enterarse nada más ni de nada menos de cómo se está manejando el agua de ustedes aquí en este estado y aquí en su país entonces quiero felicitar a los autores por el libro y creo que es un aporte muy importante a los debates de la ecología política con un impacto muy concreto a nivel regional y local de la ecología y aquí en la ecología de libras, platicar lo que está detrás del libro y lo que no está escrito quizá, muchas veces las motivaciones que uno lleva a escribir este tipo de cosas, pero bueno, seguramente también es importante que ustedes estén aquí, la mayoría de lo que yo creo es que es una administración pública y el desarrollo nacional, entonces plantear políticas públicas no es tan automático, hay que saber estructurar los problemas públicos, entender la naturaleza de los mismos, entender que las soluciones no son neutrales, mientras hay visiones del mundo, hay intereses, hay ideas que las conforman, y pues bueno, a mí seguramente por ahí tienen mucha intención a las que están, me agradezco por el invitado, pero eso de la palabra. Bueno, gracias a todos, realmente yo creo que salgo a los colegas en total, todos han de mis alumnos, o son alumnos de este momento, pero como dice Alex, yo creo que aquí lo que se trata de hablarles un poquito de lo que fue el libro, y yo me acuerdo que cuando estaba en el doctorado, y que ya ustedes conocen a David Barkley por uno de los alumnos que tuvimos la oportunidad de leer, me acuerdo que recibí la clásica regañiza del asesor, y es que yo antes de estar aquí en Neón, que estuve un tiempo en San Luis Potosí, y yo estaba estudiando la gestión del agua en San Luis Potosí, y las acciones de gobierno que veía me parecían premistas, y yo llegaba con el doctor y le hablaba, es que creo que están haciendo cosas buenas en San Luis, y la respuesta inmediata era, estás ciego, no tienes la capacidad crítica de analizar y ver toda la gama de mentiras que te están haciendo, y yo me sorprendía porque en ese momento no comprendía muchas cosas, y fue así que me aventuré en una serie de literatura, como el libro lo refleja, prácticamente me empezó a abrir una forma de pensamiento crítico, que no fue fácil de que llegara en realidad después de haber sido formado como economista ortodoxo por más de 10 años, era difícil ver las cosas con otra lupa, muy muy difícil, y es por eso que pongo tanto hincapié en ustedes, en tratar de meter enfoques críticos o heterodoxos, que les permita abrir los ojos a lo que realmente estamos enfrentando, y a partir de ahí, cuando llegó afortunadamente un presupuesto para este libro, fue, ya estando aquí en León, bueno, ¿qué nos están diciendo las autoridades con respecto a la gestión del agua? ¿Lo que nos dicen es realmente cierto? Y bueno, Esteban ya habla de todas las fotografías que le ha tomado al anuncio, que es como una parte de toda la gama de mentiras que nos dice Zapal, que nos dice Comisión Estatal del Agua, que nos dice Comisión Nacional del Agua, y la idea del libro era tratar de informar aquí en León sobre esas mentiras que se nos dicen día a día, que se nos construyen y que se nos dicen como verdades, y que lo peor de todo es que al estar desinformados, la sociedad y nosotros aceptamos dicha forma de gestión del agua, cuando en realidad lo que se esconde detrás de ellos es una gama de interés, es que se distribuye una renta del agua entre un grupo muy pequeño, pero todo el deterioro ambiental y el aspecto social se distribuye entre todos nosotros. Y ese era el interés, informar a la sociedad leonesa, porque algo que hice fue para el caso de León y de Guanajuato, revisar qué se había hecho. Y fue espantoso darme cuenta de que no hay nada, de que para el caso de León no hay nada en absoluto. Y eso me dio bastante, una pauta muy fuerte, para decir, tenemos que hacer algo para el caso de León. El caso de León es un caso muy específico, pero entonces lo que nosotros nos fuimos encontrando porque tuve que interactuar en un diálogo con todos los autores, prácticamente de mis galos, también identificar con cuáles de ellos yo podía cooperar y el interés de cómo se iba a delinear el libro. Tal vez ahora fue muy pretencioso al ponerle la crisis multidimensional, porque realmente me faltaron muchas más dimensiones de las que me hubiesen gustado abordar, pero el presupuesto era limitado. Pero resulta un producto que yo creo que es de bastante satisfacción para la Universidad de Guanajuato, porque el libro congrega expertos regionales e internacionales en el tema de la gestión del agua. Y sobre todo un análisis excesivamente crítico, a mi punto de ver, bastante bueno, que hace intervir de que las cosas que pasan en León, de las cosas que pasan en Guanapato, no son las correctas. Que nos están delineando por un mundo de desarrollo que beneficia a grupos específicos. Y que nosotros debemos ser copartícipes, pero cambiando esas formas, estableciendo y participando, informándonos de cuál es el tipo de desarrollo que ya es bastante ocasionado el día de hoy, que queremos. ¿Cuál es el punto al que queremos llegar como sociedad? ¿Para dónde? Y algo que no sabemos los leoneses, la mayoría, es que nos vamos a robar el agua de otra cuenta. Y peor, lo que no sabemos es que esa agua está contaminada, no sirve. Entonces, ¿para qué queremos proyectos como estos? Y eso fue el interés de congregar a cada uno de estos autores, que es desde sus experiencias, y aquí fueron muchas pláticas con el doctor Alex Rivera, que es el compañero de guerra, por estar en el mismo tema, desde diferente perspectiva. Pero anda trabajando en qué tipo de participantes queremos para ellos. Aunque Alex no fue parte de la coordinación, sí estuvo muy involucrado en esta parte de ir discutiendo, porque hemos sido compañeros de charlas, de cuáles son las diferentes problemáticas. Y vamos conociendo a actores, que afortunadamente nos topamos con Esteban, nos topamos con Mario, con Lulú, con María Luisa. Nos vamos topando y que afortunadamente van retroalimentando todo este camino. Y en ese sentido, esto sirve para que también ustedes, como alumnos de la Universidad de Guanajuato, vean lo que estamos haciendo como investigadores de esta universidad. No solo somos aquel profesor que va al aula y trata de enseñarles o mal enseñarles, sino también hay un aspecto de que estamos haciendo un trabajo de investigación. Y que ese trabajo de investigación también tiene intereses detrás de sí. En mi caso muy específico es que todo lo que se genere por parte del cuerpo académico de transformaciones sociales, sí hay un trabajo bastante crítico, pero un aspecto crítico que sirva de debate, de generar debate que no hay en la sociedad de la mesa. Y de incorporarlo para determinar cuál es el rumbo que queremos de nuestros recursos naturales. Ya con muchos de ustedes he mencionado las diversas crisis que ustedes van a enfrentar y que enfrentamos, de hecho. La del agua es una de las más fuertes. Y como bien dice Esteban, Esteban hoy es un poco más optimista. Y afortunadamente con la noticia que me da Mario, somos más optimistas en el sentido de que se pospuso esta ley de aguas y eso quiere decir el músculo desde la academia y de la sociedad que implica en este movimiento. Era un peligro para la sociedad que se aprobara una ley de aguas que la mercantilizaba y que realmente iba a implicar un proceso de conflicto social con diferentes actores, movimientos, grupos que se iban a poner ahí. Ahorita hay unos alumnos que tengo leyendo acá por año y se van a ir dando cuenta de este tipo de cosas. Y que poco a poco, aunque les cuesta, pero es parte de su formación y de su pensamiento crítico que se van generando. Entonces, en este sentido, yo como dice Esteban, la diversidad de autores que participaron en este libro, yo estuve bastante agradecido con ellos por la perspectiva de que los juegos están educados. Me faltó un ingeniero, no lo pude mentir, yo lo quería mentir, pero en realidad el libro ya se le presentó a Zapal y Zapal no está nada contento. No está nada contento. La Comisión Estatal del Agua me y nos tacha de mentirosos. Entonces, es obvio que este tipo de pensamiento, bueno, lo que está aquí, este tipo de ideología que también se maneja, porque hay una ideología en el libro, obviamente no es bien aceptada por las autoridades, pero nosotros no queremos estar bien con las autoridades. Nuestro compromiso como pedagógicos primero está con la sociedad. Y es como tal que el fin del libro es de informarlos a ustedes y a los guioneses sobre cohesionar cuál es el rumbo que tenemos. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué tanto la cosa fea que es el partido y la política nos va a influir en nuestro ideal? ¿Qué tanto nos va a corromper? Es decir, no tacho que tenemos que estar en la cosa fea, en los partidos, en la política. Sé que es un medio para llegar a lo que queremos ser, pero ¿qué tanto va a fragmentar nuestro ideal? ¿Nos va a corromper? ¿Qué tanto vamos a estar siendo partícipes de esta mala política que se está generando este mal gobierno? Que sigue viendo por su interés meramente privado, por el interés de unos pocos. Y el comentario es para nosotros como servidores públicos y pues más que nada felicitar a los que nos exponen en el esfuerzo del programa. Es interesante este trabajo que están haciendo y qué bueno que vean este problema que nos afecta a la Maceleón. Si bien decía... Mario. Mario. Bueno, mi pregunta es una pregunta, no, si no hay que acompañar, es una pregunta fundamental, no va a ser bíblico, va a ser más pequeño. La pregunta es, si en el supuesto, no sé, que las autoridades correspondientes, si ya sabes que es cierto, ustedes son increíbles y no podrían hacer esto. Entonces, ¿qué alternativa habría si no es una construcción de una represa o no sé qué es? ¿Qué alternativa existe? Y no hablamos de una alternativa como una personalización de la sociedad de que, ok, llueve y llueva el agua. No, sabemos que eso nadie lo hace, no hemos ocupado, por ejemplo, en funciones personales y nadie dice que nadie importa el agua. Entonces, ¿qué alternativa viable por parte del Estado habría si no es una construcción de esta represa? Sí, yo tengo como dos, o sea, la primera es más corta, eso, pero la curva que me enseñó el profesor, que no sé bien cómo se llama, pero yo había pensado como en eso, no sé cómo se llama la curva. Sí, yo había pensado como en eso desde antes, porque una vez un amigo me comentó que los avances tecnológicos, esas cosas, tenían la culpa del desgaste a los recursos ambientales del mundo. Yo le dije que sí era cierto, pero que eso pasaba porque aún faltaba de desarrollar más tecnología, iba a llegar al futuro en donde las tecnologías iban a permitir incluso regenerar los recursos naturales. Entonces, mi duda es, ¿qué pasa respecto a eso? ¿Qué plantea esa curva? Y la segunda es, bueno, más enfocada a lo que expusieron en el libro, que sí vemos que las políticas son eficientes y que hay una mala administración y todo eso, y eso es evidente, pero mi pregunta es, ¿por qué? O sea, la primera puede ser, se me ocurre por ignorancia de que no conocemos cómo administrar de manera eficiente el agua, pero la segunda puede ser por beneficiar a las empresas, no a los esculpidores y todas esas cosas. Entonces, ahí, mi pregunta es como si realmente todo es malo, o sea, los empresarios tienen de verdad la voluntad de explotar los recursos del agua a costa de los demás, a propósito, sabiendo que los están perjudicando, o qué está pasando. ¿Realmente todo es malo? ¿No hay un lugar donde exista una buena administración del agua, donde las políticas sean eficientes, donde los empresarios sean conscientes de lo que está pasando? ¿Alguien es el primer? Bueno, rápidamente, creo que lo que... ¿Cómo es tu nombre? Vladimir. Lo que Vladimir planteaba, yo lo tenía presente para decir también, hay que tener mucho cuidado de no tirar al bebé con el agua y desacreditar a la política con mayúsculas. Es decir, la política es, obviamente, la discusión de lo público, ¿no es cierto? La forma en que discutimos, o en teoría, por supuesto, a veces no se puede, hay una dictadura que no se permite discutir, sea perfecta, ¿no? Pero la política es algo que debemos rescatar, y de hecho acá estamos hablando de ecología política. Y los partidos, nos guste o no, por la situación que tengan, son parte de la política que hoy conocemos. Y nos plantea grandes problemas, obviamente. Todos sabemos la corrupción, en el caso de México es tremendo, pero también lo es la CIDI, donde uno mire. Entonces, ese es todo un tema. Pero creo que hay que tener mucho cuidado en ese sentido, de no caer en la ilusión de que uno puede trabajar con unos actores y con otros no, o que la sociedad es algo puro y los políticos, en los partidos políticos, son lo impuro. En la sociedad y en las ONGs hay a veces tanta corrupción como en los partidos políticos. Eso hay que reconocerlo también. Y nunca me olvido de un señor de una empresa privada de aguas que nos decía eso. Estábamos luchando contra la privatización y él nos decía, pero si acá hay ONGs que se llevan más dinero que nosotros. Y estoy seguro que tenía razón en este caso. Entonces tenemos que tener cuidado de no demonizar y tampoco romantizar a la sociedad, a las comunidades, que a veces también tienen posiciones. Entonces, en ese sentido, tenemos que estar preparados a trabajar con todos los actores. Y dentro de la política y de los partidos políticos, podemos estar seguros de que si esta ley que se iba a discutir mañana se ha postergado, es porque algunos actores de partidos políticos han intervenido para que no ocurra. Lo cual habla bien de algunos sectores dentro de la política de partidos, porque no pueden tomar posiciones favorables a la democratización de estas cuestiones. Sin duda hay que tener cuidado ahí, ¿no? El tema de la curva de Kuznets y otros temas relacionados. Es muy importante, es un debate que no tenemos tiempo de ver ahora. Bueno, pero esa aplicación al tema ambiental es de una discusión que estaba dedicada al tema del desarrollo y del crecimiento. Y les va a resaltar a ustedes enseguida la idea. Es una discusión de los años 50, donde se decía así, Miren, cuando una sociedad comienza a crecer, alguna gente se va a empezar a hacer muy rica, muy rápida. Y son poquitos. La mayoría va a estar muy pobre. Es decir, cuando una sociedad empieza a crecer, empieza a tener fábricas, empieza a tener producción, va a crecer rápido la desigualdad. Es decir, cuando una sociedad no tiene una economía pujante, hasta el más rico es medio pobre, no hay mucha desigualdad. Pero cuando una sociedad se empieza a desarrollar, algunos se van a hacer muy ricos rápidos. Entonces este señor Kuznets y otros, en aquel momento, dicen, pero no se hagan problemas. Dejen que algunos se hagan ricos rápidos, no se hagan problemas. Con el tiempo, la riqueza de esos pocos señores muy ricos, va a empezar a trickle down, a gotearles al resto. Algunas migajas les van a caer a los demás y todos van a comer. Es la famosa teoría del trickle down, que por supuesto ha sido demostrada falsa. La desigualdad ha seguido creciendo desde siempre. Hoy tenemos 100 personas en el planeta que son dueños de la mitad de las riquezas. Entonces eso es falso. Y aplicado al medio ambiente es falso también. Pensar que una sociedad, cuando sea muy rica, va a cuidar de su ambiente, es falso. Que solamente porque es rica, cuando llega a ser rica, va a cuidar de su ambiente. Puede ser que ocurra, pero va a ser muy complejo como va a ocurrir. Y lo que tú planteabas es muy importante. No quiere decir entonces que todos los industriales son malos. Todos están pensando a ver qué río van a contaminar la semana que viene. Por supuesto que no. Es la mecánica ciega de un sistema. Es decir, si yo soy el hijo de un señor que tiene una gran fábrica de zapatos y la heredo, y yo decido seguir haciendo lo mismo, seguro que voy a tener que seguir haciendo similares cosas. O me voy a fundir y me voy a tener que ir a fabricar fideos, o a ser un profesor de universidad, digamos. Indudablemente. Es decir, hay un gran error en pensar que destruimos al medio ambiente, contaminamos al río, o le robamos el río a los de Jalisco, que a lo mejor se lo merecen, porque somos malos. Porque hay una mala intención. No es una cuestión de intención, de maldad, es un sistema. Y nosotros somos un poco títeres de un sistema en esa semana. Somos parte de un sistema que nos lleva. Por eso que la gente misma, como tú decías, sale de aquí y quizás van a seguir dejando la tornera abierta y no cuidar el árbol. Es verdad. Ahora, ¿podemos decir que eso es un problema individual? ¿Que se va a solucionar a nivel individual? Tenemos que pensar en términos sistémicos. Somos parte de un sistema. Nos tenemos que aprender a ver como parte de un sistema. Es decir, no hay nada romántico. Por eso tenemos que ser muy analíticos y no pensar tanto. ¿Será que este señor es malo? No, seguro que no es malo. Don Juan, que tiene una corriente. Es un problema sistémico. Y si no lo pensamos así, no lo vamos a poder solucionar. Yo creo que es correcto plantearse eso. Si somos mañana parte de un aparato de Estado que va a tener estos problemas, ¿cómo vamos a responder? Van a ser parte de un sistema. Pero es un dilema que está correcto que te lo plantees desde ahora. Y todos los demás. Sí, bueno, pues a ver, yo pensando en esta pregunta, no conozco el caso de León, pero en Guadalajara, puedo irme como del sentido común hacia más arriba, ¿no? La primera es que en Guadalajara se pierde el agua, se pierde en fugas el agua potable y tiene un 35% en la ciudad. Bueno, sí es de sentido común pensar que tapar bien los caños, ¿no? Con una tecnología adecuada, podría ser parte de una solución integral en lugar de ser una presa, ¿no? Cuando hicieron construir allá en Jalisco una presa que se llamaba Aceriano, que estaba en la barranca de Guadalajara, si alguno de ustedes conoce la barranca de Guadalajara, gastaron 800 millones de pesos en estudios. En estudios. Luego se les cayó por fallas geológicas la presa de Aceriano. Yo puedo pensar, si esos 800 millones de pesos lo hubieran metido al sistema quebrado de la ciudad, posiblemente tendríamos por lo menos varias zonas de la ciudad con un sistema eficiente, ¿no? O sea, eso es una primera cosa, pero como nos venden la idea de que las presas son la única solución, y es un efecto paradigma, o sea, se nos han metido unos huesos y no nos imaginamos, porque todo lo demás como que implica molestias, ¿no? Este, ah, para tapar los caños, levantar el pavimento para tapar los caños, pero hay tecnologías que ahora hacen que las cañerías se tapen sin tener que levantar la espalda. O sea, metes unas mangas que te llaman ahí. Yo he platicado con gente del SIAPA, que es como el zapal de aquí, como he dicho, lo que pasa es que hemos recibido para este proyecto 6 millones de pesos nada más, 6 millones de pesos para tapar algunas fugas cuando se aventaron 800 millones en un negocio inservible para hacer solamente estudios de una presa, ¿no? Bueno, eso es por un lado. Por otra parte, están los números. Es bien interesante, pero cuando la Comisión Nacional del Agua quiere justificar la construcción de una presa, por ejemplo, el zapoquillo arcediano, resulta que dice que los zapatillos consumimos 250 litros diarios por persona, casi no todo el mundo. Cuando uno lo pregunta a otras organizaciones, incluyendo la Comisión Estatal, dice que el volumen promedio que consume más o menos la gente en Guadalajara está entre 150 y 190 litros por persona diario. O sea, este 60 litros por persona es una justificación para hacer una obra faraónica de grandes negocios. Entonces, la otra sería poner en orden los números con los que se toman decisiones, a ver, ¿cuál es el volumen de consumo real? O sea, ¿qué es lo que consumimos? Porque si te dicen, hay un gran problema, los expertos se apropian de un lenguaje esotérico casi casi particular y nos venden una alcanza de cifras como quieren. ¿Cuántos metros cúbicos por segundo se necesitan para abastecer la sed de Guadalajara? No, pues nueve metros cúbicos por segundo, que no vamos a poder alcanzar de ningún lado. ¿Dónde sacaron eso de nueve metros cúbicos por segundo? ¿Por qué? Se disfrazan muchos datos. La otra sería, bueno, pongamos en orden los datos y los volúmenes de los que estamos hablando. ¿Cuánta agua necesita realmente la ciudad? Y si estamos dispuestos a que tenga agua una ciudad que va creciendo sin control y que va generando diversos problemas urbanos. Bueno, eso es otra. Hace unos años que, cuando yo comencé a trabajar el tema del agua como politólogo, hace unos diez años, el que era director de la Comisión Estatal del Agua, yo lo escuché en vivo y de todo color dos cosas. Uno en una conferencia sobre la presa, un arquitecto levanta la mano y dice, a mí me parece absurdo esto de la presa Arceliano, y no sé qué, pues hace una demostración técnica y el director, con una gran arrogancia, se le queda viendo y le dice, ¿usted es ingeniero hidráulico? Y dice, no, yo soy arquitecto. Y dice, ah, esto es un asunto de ingenieros hidráulicos. O sea, nadie más se puede meter. Y en una conferencia en mi propia universidad, en la sala de rectoría, cuando preguntábamos por la presa Arceliano, la posición de estos técnicos era, la gente de Guadalajara tiene derecho a tener agua, pero no tiene derecho a saber de dónde viene el agua. Es un asunto de los que sí sabemos. Bueno, imagínate, todas estas cuestiones están metidas, y lo digo porque en aquel entonces, cuando hablábamos de captación de Guadalajubia, se reían, ¿no? El director de la CEA se reía, decía, no, es que el agua lluvia es un mito, los pozos de absorción, no sé qué tanto. Por la presión social se han comenzado a hacer estudios ahora, que ahora la CEMADET, por ejemplo, donde está la secretaria y conoció, va a ser el primer edificio demostrativo de captación de Guadalajubia en un edificio público. Y hay algunos académicos que están comprobando que el agua y lluvia puede ser una de las alternativas en un sistema de variadas alternativas. Lo que pasa es que no nos gusta sentir esto de las variadas alternativas, ¿no? Y si nos vamos avanzando, pues está, por ejemplo, Guadalajara, el subsuelo de Guadalajara, bueno, por eso se llama Jalisco, está formado de una piedra, es una piedra poma muy permeable, que se llama Jal, y los 60 mil hectáreas que tiene ahorita, más de 66 mil hectáreas que tiene la ciudad, tienen una carpeta asfáltica que está tapando un subsuelo privilegiado para la absorción de agua y lluvia, ¿no? Tenemos una gran represa abajo de nuestros pies, más gigante que la fuerza de zapatillo, más gigante, y está abajo de nuestros pies y es gratis y tiene distribución gratis de agua, y esta realidad se da incluso para la zona de los altos, que Jalisco, no sé aquí cómo se da las piedras, pues, en el subsuelo, pero decir, ¿no tendríamos que abrir algunos hoyitos para que se infiltre el agua y empezar a sanear nuestros, este, estos grandes reservorios en el subsuelo? Claro, a lo mejor puede ser más complejo, más lento, y como tenemos resoluciones rápidas, no, pues, hagamos una parecida, ¿no? O, para el caso de Guadalajara, tenemos el lago de Chapala, es un lago donde cabe la ciudad de Guadalajara como tres veces, la ciudad de Guadalajara, es un lago gigante, ¿no? El más grande de México, el tercero más grande en América Latina, o sea, basta con que ustedes vayan a viernes más, en Google no se ve Guadalajara, pero el lago sí se ve, ¿no? O sea, se ve ahí la manchita de Guadalajara, el lago sí se ve perfectamente, o sea, la gestión de este lago como un lago vivo podría garantizar mucha del agua futura de Guadalajara, y a lo mejor para otras regiones, ¿no? Pero, entonces tienes así como una multitud de soluciones alternativas, por otro lado la resistencia de los técnicos que dicen, somos los únicos que sabemos, y que proponen que la única solución es un tinajo, como estaba haciendo anteriormente, claro que los tinapos tienen su complejidad, pero nada que ver con la complejidad que implica este otro sistema, y estoy hablando nada más de las realidades humanas, pero también hay ensayos de eficiencia y de ahorro de agua, bueno, otra idea, te lanzo otra idea, o sea, si tuviéramos una política pública que fomentara con incentivos fiscales, así como ahora nos incentivan para comprar focos ahorradores, o sea, no es imposible, pues, si nos incentiva para comprar pantallas de plasma, y refrigeradores ahorradores, o sea, ¿por qué no están incentivando el cambio de los excusados, de las llaves, o sea, no hay ningún incentivo de este tipo, o sea, porque todas estas, o demos de por su lado, incluso la construcción de presas, pero de sistemas de pequeñas represas, en un río, según los que entienden de esto, es mucho más eficiente, y ahora faraónicas, gigantescas, con volúmenes de aguas represados, que, fíjense lo absurdo que va a hacer el zapotillo, ¿no? El zapotillo va a bajar el agua de los altos a la caja de caudales de la presa, y luego la va a bombear más o menos 500 metros para vendérsela a las ciudades de los altos, cuando tienen ahí el agua, pero la idea es agarrar toda el agua, bajarla, y luego vendérselas por bombeo, y solo las urbes, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que hay detrás de este absurdo? Pues dinero, ¿no? Es un negocio, ¿sí? El sistema que se llama la casa y lo bombea en 3.000 metros. Sí. Y el super negocio, ¿no? Y además, escucha, no lo que es el que venden energía a la ciudad de Córdoba. Sí, increíble. Y además, el cambio de tu tierra se pierde. Bueno, no es el mismo, pero la misma en un solo lugar se pierde en las agarras. Sí, es el absurdo, es el absurdo. Entonces, pero yo creo que es un primer paso, es quitarse de la mente la salida de las grandes frases, porque es lo que nos suena más lógico de repente, porque nos han mentido encima del asunto. Entonces, ¿cómo desmontamos eso? Y una vez que desmontamos, hay una cantidad de alternativas interesantes que implican una gestión distinta del agua, quizás cierta incomodidad, de repente, pero que a la larga son mucho más sustentables y ambientalmente amigables que lo que estamos haciendo ahora o lo que está haciendo la Comisión Nacional con las frases. Creo que el peor error que podríamos hacer saliendo de aquí sería no hacer nada. Creo que precisamente es la idea de informar sobre una situación que es crítica en realidad para nuestra región. y lo que nos pudieran decir que Comisión Estatal y Zapal tiene un optimismo increíble en Zapotillo, ¿no? ¿Qué pasaría en León si al día de hoy le dijera que no va la presa? Que finalmente ganara Jalisco, el agua de Jalisco no va para León. ¿Cómo lo enfrentaría a eso, Zapal? ¿Cómo lo enfrentaría? Y es interesante, hace no mucho estuve bloqueando, viendo una película de los cojes, la familia de mi novia, no sé cómo se llama, algo así. Y me dio mucha risa porque decía si es amarillo déjalo marinar, si es marrón déjalo frotar. Y cuando él hace daño. Y entonces me preguntaba del impacto de las diversas ecotecnias, de todas las que ahorita estaba mencionando Mario, de todas las posibles ecotecnias que pueden implementarse para borrar el agua. ¿Cuántos de ustedes van en sus casas todavía y tienen tanques de 16 litros y que van y por una orina los descargan? No saben, lo peor que puedes hacer es no hacer nada. Entonces, imagínate, y eso multiplícalo por 1.8 baños que hay en León, por hogar que hay en León. Multiplícalo por los 345 mil hogares que hay en León. ¿Cuánta agua simplemente se va en Doblópolis? Nada más me estoy refiriendo a lo en México. Habrá que ver el industrial que es el que más contamina, ¿no? Y como dice Esteban, ahí sí están presentes, sí contaminan, algunos no lo harán deliberadamente, otros sí, porque realmente no quieren internalizar los costos que implica el tratamiento de sus aguas residuales para no afectar sus ganancias. Pero en realidad lo que tenemos es que, por ejemplo, Mario ya hablaba aquí de la cosecha el agua de lluvia y es interesante, aquí en León el suelo es imposible prácticamente para introducir agua. Los mismos ingenieros lo dicen, es imposible. El único lugar donde es para permear el agua es donde vive Alex. Es el lugar más factible para migrar agua. Y por eso ahí es donde vive Alex. hay un tubo para tratar del agua que se va a tratar. Y los otros lugares que son permeables o que permite la recarda del acuífero actualmente está fraccionado, se va fraccionando. Los fraccionamientos han llegado y están invadiendo la zona verde que es un poco encaminado hacia otro. Y entonces te encuentras con un problema muy serio. Pero en el caso de la cosecha de agua en la urbana habla que en una casa se hace cosecha de agua de lluvia en un año podría juntar 50 metros cúbicos por hogar. Esto podría parecer insignificante 50 metros cúbicos pero hazlo de manera agregada por los 345 mil hogares que hay en el y juntamos casi 20 millones de metros cúbicos. Zapal tiene concesionados 80. Estamos hablando de un cuarto de agua que se dejaría de extraer de la acuífera. ¿Qué implicaciones tiene en términos de renta energéticos ambientales una estrategia como esta? ¿Cuál es el problema? Que Zapal se niega a perder la renta del agua y ellos me lo dijeron. Si yo promuevo cosecha de agua de lluvia ¿quién le voy a vender a los leones? Entonces mi principal enemigo pues se llama Zapal que no está interesado en encontrar alternativas a la gestión del agua que no sea a través de megaproyectos porque ellos saben perfectamente que a través de este medio se van a apropiar de la renta del agua y el agua es un medio supera de estos grupos. Y es precisamente lo que ellos quieren que después de que tenemos este tipo de eventos regresemos a nuestros hogares y no hagamos nada. Eso es precisamente lo que quieren ellos. Les conviene. ¿Para qué moverle el hormiguero? Esta visita que vamos a hacer a Liteso este jueves y a la Universidad de Guadalajara el viernes pues es eso moverle el hormiguero realmente. O sea hacerle ver a nuestras autoridades que son necesarias otras alternativas que aquí no se debe poner en juego la cuestión de la renta del agua sino el derecho humano al agua y la sustentabilidad de la misma. Entonces en este sentido ¿qué se puede hacer? Ecotermias sobran y las puedes encontrar en la red. Bueno, en la web puedes encontrar ese problema. El problema es que ustedes las quieran hacer en sus casas. Ese es el punto. Entonces ahí tenemos algo que decía Paul Burkett que me gustaba mucho en una reflexión de un enfoque marxista y decía prácticamente la crisis ambiental es prácticamente la separación del hombre y la naturaleza y que solo se encuentran en el proceso de producción y se vuelven a encontrar en el mercado como cosas ajenas. En este sentido no comprendemos los ciclos psicológicos. Cuando alguien hace cosecha de agua de lluvia en su casa vienes la forma que cambias cambias muchísimo cuando haces tener un huerto familiar esa cogestión esa coparticipación tiene un fuerte impacto en el cambio de la sociedad esos cambios que decía en la mañana. Entonces en ese sentido es qué impactos tenemos cuando nosotros aplicamos estas ecotermias cómo cambia uno como persona y lo estoy hablando en el término también de educación ambiental. Entonces el punto más delicado sería que después de ser ustedes y siempre se les he dicho ustedes deben ser de la parte de la sociedad más informada de León sigan sin hacer nada sigan en una cuestión de apatía en donde únicamente les interesen cuestiones y lo digo muy fuerte porque si bien en la mañana se planteaba de que ustedes son en el futuro prácticamente todos somos corresponsables y todos tenemos que interactuar en enfrentar esta crisis que implica un pillaje a los vecinos de Jalisco totalmente y que por no querer hacer nada en León vamos a inundar en los pueblos ¿dónde está la parte de la sensibilidad de parte de Leones? ¿dónde está? ¿es ajeno a este tipo de cosas? ¿dónde está la cuestión de la solidaridad de Leones? esos son el tipo de cosas que difícilmente se les da en la cariña a ser solidarios se les está enseñando más bien a ser competitivos pero no a ser solidarios y cuando se les dice ser solidarios no tienen ni idea de cómo hacerlo entonces si Mario está aquí precisamente si Stephen está aquí precisamente es parte de concientizar este problema que estamos enfrentando y en este sentido Mario está librando una batalla muy fuerte desde el lado de nosotros en el sentido de sabe que se van a llevar bueno es un proyecto que tiene diversas implicaciones y que nosotros como Leoneses somos corresponsables por permitir este tipo de presión del agua que se está dando en el estado pero eso sí ustedes van a Celaya y en Celaya están muy enojados porque el redito que es la presa de allá se va a ir a San Luis Potosí y entonces el guanapartense se pone de pie y dice pero ¿por qué se van a llevar el agua a San Luis si ellos están con? pero aquí del lado de León somos hipócritas gracias simplemente iré en el camino de nuestro ahí escuché que CES universitario no para ser más que los demás sino para servir a los demás y si llegamos a uno a dos ya estaremos satisfechos y realmente lo que va a cambiar en términos agregados es la realidad que vivimos si México tiene en este momento una crisis de seguridad de las instituciones es que nos vamos a la casa llegamos a poder inclusive algunos sin cambiar la realidad esa es la responsabilidad de todos nosotros nos cuestionaban que juegan nuestro papel porque siempre llevan un abuelito a ustedes jóvenes como en el futuro pero bueno mi papel nuestra decisión particularmente ha sido la de pues enseñar y pues nuestra labor se está aquí con ustedes para ver la transformación la vida gracias 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 gracias